Pues bien, ya estamos aquí. Bienvenidos nuevamente al capítulo 16 de Tus Tíos. Uy, 16. Es mucho, es mucho. Ni siquiera nosotros pensábamos llegar a este punto, pero... Jamás. Aquí estamos, cabrón. Pero bueno, como bien lo repite Fernando, que nos acompaña el día de hoy, el señor Aguas Locas Bellas Artianas, porque se acaba de preparar un tónico azul de dudosa procedencia que sabe muy rico. Mixología de pobre. De alto calibre, güey. Así es. Fernando de León. Y nos acompaña el día de hoy, pues un personaje de la cultura y la arte local que vale la pena tenerlo aquí con nosotros. Isaí Omega. Hola. Fotógrafo, pintor. Casi, casi todólogo como Ramón, pero no tanto. En otras áreas. Más definido. En otras áreas. Sí, más definido la fotografía y demás. Este, pues nos va a acompañar el día de hoy. Vamos a estar preguntándole cosas incisivas, cosas sucias acerca del mundo de la fotografía local. Que creemos que hay mucho tan así, que estamos pensando ampliarlo por lo menos otro capítulo. Porque, pues bueno, creo que la fotografía, dentro de lo que cabe, se ha extendido mucho en Chihuahua y tiene una historia bastante larga. Oye, pasaron 16 programas y no hayamos hablado de... Bueno, pasaron 15, llegamos hasta el 16 y no hayamos hablado de fotografía. Justamente porque estábamos... Teníamos pensado hacer aquí un debate y una tertulia. Pero, este... Pues allá sigue encerrado alguien... ¿Qué quieres? ¿El micro? ¿Qué tiene? Pégate el micro. Ah, que me lo pegue. Así. Ya, pues perdón por si les explotó ahí el... El audífono. Pero al último vamos a dividir esto en varias secciones, en varios programas. Estamos en el 16, ya mero llegamos al 20. Así es. Vamos a hacer un cierre de temporada en el 20. Vamos a estar encuerados. Somos como Grey's Anatomy, güey. Cada temporada es como de 20 capítulos y ya hemos cogido entre todos. Así que, pues idéntico, ¿no? Oye, pues aquí está Isaí. Así es. Isaí, este... Fomac. Fomac. Fomac, este... Bueno, ahorita nos va a platicar más. ¿Qué onda, Isaí? ¿Qué pasa? Cuéntanos. Cuéntanos, ¿qué haces? Pues... Bueno, gracias primero por la invitación. Este... Estoy aquí como para ver fotografía. Sin embargo, ya llevo rato, ¿no? Pintando, ilustrando. Este... De repente hago video. Y de repente hago música. Entonces, este... Pues me gusta explorarle, ¿no? O sea, creo que cada uno es un lenguaje diferente. Entonces, pues ahí reparto lo que se tiene... Lo que tengo que decir, pues. Me gusta mucho el hecho de... He seguido tu trabajo desde algún momento que tuviste una exposición en la Quinta Gameros. Que eran cuerpos levitando y cosas así por el estilo. Sí, sí fue él. Sí fue él. Este... Güey, a mí me impresiona muchísimo la evolución de aquel momento en el trabajo que había en aquella exposición. Al trabajo que estás desarrollando ahorita. Ahorita tal vez andaremos un poco más en el proyecto este que estás haciendo. Que es... Es el de FOMAC, ¿no? Es el proyecto FOMAC el que estás trabajando ahorita. Que está bastante interesante. Si no lo han visto, está bien pendejos. Véanlo. Sigan ahí. Ahí en sus redes. Pero, ¿cómo empiezas, Isaí? ¿Qué pasa con la foto? ¿Desde cuándo estás en el mundo de la fotografía? La exposición esa que hice en la Quinta Gameros fue en el 2013. Y poquito antes de eso, ya tenía así como algunos pininos, ¿no? Así, tenía una cámara de esas digitales, una Coolpix Sony, esas chiquitas. Dije, pues vamos a sacarle provecho, ¿no? Y sí, pues empecé. Ya tenía como inquietudes. Porque empecé a los 14 a pintar. Entonces, cosas que no podía resolver con la pintura. Dije, pues, o sea, puedo hacer un atajo, ¿no? Mediante la fotografía. Y ya así, formalmente, alrededor del 2012, 2013, fue que dije... ¿Sí? Ahí. Son muy confusas las señales que hace este enano, ¿eh? Es como Jedi. A ver. Síguele. Síguele. Ay, chaparrito. Bueno, empezamos desde cero. Ya no me acuerdo qué estaba diciendo. 2013. Tengo poca retención. Sí, pues, 2013, yo diría que el proceso previo a esa exposición y la exposición en sí, fueron como mi parte dentro de la fotografía, como decir, ok, me gusta, puedo sacarle más provecho y, pues, ese fue el primer resultado, ¿no? Hubo una recepción, yo creo, exagerada para lo que hice. Porque ahorita lo veo, ¿no? Y digo, ay, sí, yo lo hice. Oye, ¿a cuánto pasa eso, no? Sí. O sea, hay que aceptarlo y no quedarse ahí tampoco en ese fango. Sí. Sí, 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 sí. Yo tomo un move. No, claro. No sé. Ahí el trabajo que en aquella primera, bueno, fue el primer acercamiento que tuve a tu trabajo, no lo conocía, era muy Photoshop, ¿no? También. Sí. O sea, ¿empiezas con eso? O sea, ¿empiezas tú la fotografía directamente a manipularla de cierta forma que creas composiciones a través de Photoshop o ya había como que un acercamiento previo en el cual la fotografía era la fotografía como tal? Pues, los primeros ejercicios de foto eran así exploraciones muy, muy, muy básicas, ¿no? De que recuerdo, por ejemplo, ejercicios sobre el Día de Muertos y, pues, caían lugares comunes, ¿no? Así que tú píntate de calaverita, vamos a ciertos lugares, te tomo fotos aquí, te tomo fotos acá, este, se me hizo bien chido, ¿no? O sea, soy amigo de todo, de varias personas que modelaron para mí en ese momento y digo, pues, gracias por seguirme en la corriente en estas babosadas, ¿no? Porque, pues, sí, si era así, este, totalmente cursi, muy vacuo, ¿no? En la forma de decir las cosas, era más así como, iba a decir lugares bonitos, personas bonitas en lugares bonitos, pero, pues, no, o sea, no, no, no llegaba a formular eso, ¿no? Ajá. Fue hasta que dije, no, ¿qué? Es que no es lo mío. Como que empecé a hacer búsquedas un poquito más, más allá de lo evidente, ¿no? O sea, no solo de hacer este fotorrealismo, sino de explorarle un poquito más allá y ya es cuando empecé como a ver la posibilidad, ¿no? De la fotomanipulación digital y, pues, sí, empecé ya como al mismo tiempo que practicaba fotografía, practicaba también la edición digital y, pues, ya ahí empecé a experimentar un poco. Oye, ¿qué tanto el hecho de, ahorita lo mencionabas, ¿no? De que tenías pintando desde cierta edad hasta, y lo mencionas, el hecho de que había cosas que no las podías resolver mediante la pintura y, pues, que buscabas un medio más inmediato, que era la fotografía, ¿hasta dónde tú crees que el hecho de la formación… Bueno, en primer lugar, ¿cómo es tu formación de pintor autodidacta o si tuviste alguna formación como pintor? Fíjate que antes sí decía que autodidacta y luego me corregí yo mismo porque, pues, realmente son búsquedas diferentes, ¿no? O sea, una es la académica y una es la que hace uno a través de tutoriales, de tallercitos, de talleres diplomados, etcétera. Este, la primera línea que seguí fue así, pues, lo institucional, pero en los talleres de la escuela, ¿no? Ajá. De que me vio la maestra de artísticas de la secundaria y dijo, ah, este cabrón le sabe. Me vio el que seguía y, ah, güey, métete a clases. Y terminé a los 14, sí, a los 14 en un taller libre de Bellas Artes. Ándale, los hermosos talleres libres de Bellas Artes. Sí, me tocó con… ¿Quién habrá sido? ¿Lucero en aquel entonces? Estaba Lucero y a la par estaba Oyer Vides. José Oyer Vides, que en paz descanse. Gran mazo. Sí, pero estaba a la par, estaba Lucero y José. Y recuerdo que, pues, para mi edad me querían mandar al de niños. Ajá. Y, pues, yo veía los ejercicios, ¿no? Este, pues, clásicos estudios de luz con el bodegón y todo esto. Y, pues, yo para mis 14, que ya le entraba a lo de Arqueto, ¿no? Y ya tenía otras curiosidades. Es cuando uno pinta muertos, güey, ¿no? Sí, sí, muertos ya, los demonios y… Y quijotes. ¡Ah! No, 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 no. Yo nunca le digía a los quijotes, güey, los muertos sí, güey. Qué bueno. Sí, no, este… Entonces me dieron chance de meterme… Era una optativa al mismo tiempo que era taller libre. Entonces, este… Metí al taller libre de Bellas Artes. Me tocó convivir con gente de Bellas Artes que estaba en esa optativa con José Oyer Vides. Y ahí es donde empecé como a desarrollar la técnica de la pintura y acercarme más a entender la imagen, ¿no? O sea, a ver más allá de que, ay, es bonito o no es bonito, sino cómo lograr más cosas. Y sí, yo creo que digo… A lo mejor me fui un poquito del tema, pero por eso nunca digo autodidacta, porque pues… Alguien me enseñó. Ay, ajá. Incluso a través del YouTube, alguien te está enseñando, ¿no? Alguien está regalando sus minutos, ¿cómo dijiste la otra vez? Horas nalga, en grabarse de la cámara, decir y dar una clase. Y uno, a su tiempo, a su ritmo, la toma y toma la retroalimentación como no le plazca, ¿no? Entonces, pues, autodidacta es por ahí, si le queremos llamar a grosso modo, pero pues de esa manera fui cultivando un poco y sigo cultivando. Autodidacta en buscar tu conocimiento, pero el conocimiento ya viene como procesado por otros lados, ¿no? Fíjate que algo que tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahorita, pero lo mencionas de una manera muy real, el hecho de los tutoriales en YouTube. Y es un paréntesis muy pequeño acerca de lo que está pasando ahorita con la educación virtual, ¿no? Y el hecho de cómo nos vemos orillados justamente a trasladar todo lo que viene siendo de una forma presencial en las aulas de clase, trasladarlo a una plataforma digital para que los alumnos no se atrasen, por así decirlo, ¿no? Pero he leído varios artículos en donde hablan acerca del fracaso de la educación virtual, que la gente no está aprendiendo, que se está haciendo mucho y la gente realmente no está aprendiendo. Yo creo que viene por ahí, porque tú lo hablas y lo mencionas, el hecho de aprender a tu ritmo. Y tienes el tutorial de YouTube y ahí va a estar ese tutorial de YouTube hasta que alguien tumbe el canal o hasta que el güey baje el video o lo que sea, pero ahí va a estar, ¿no? Y lo puedes retomar cuando tú quieras. Ahorita estamos forzando a la gente a que tiene que tener esas clases, ¿no? Y tiene que hacerlo de una manera forzosa y yo creo que es ahí donde no está funcionando la educación virtual, ¿no? Cuando lo haces de una manera obligatoria y no de una manera en el que yo quiero comprarme un curso de doméstica, de lo que sea. Lo compras y lo terminas cuando se te dé la gana y lo ves cuando se te dé la gana. Pero ahora que todos los martes tienen que estar conectados en Zoom porque vamos a tener una clase. Si no vas a la escuela, ahora estando en tu casa, en calzones, pues me eras. Y es que no es para cualquiera, güey. Y aparte no es para cualquiera. Ay, cállate, tú estudias en línea. No es eso, güey. Si es cierto, no se me olvido. No, pero es en serio, güey. Yo lo veo y a mí se me facilitaba porque me cae mal la gente, porque no aguanto a los demás, porque no tolero a la gente. Sí, le cabrón. Me quieren destrozar. No me entienden. Sí. Pero lo que sí me doy cuenta es que no es para cualquiera. No todas las personas, como tú dices, ni les gusta, ni les entra, cabrón. O sea, ven la plataforma y dicen, por ejemplo, creo que es muy viable que dices tú, pues yo sí. Aprendes a tu ritmo, ¿no? Aprendes a tu ritmo. Ahora, algo muy chido es de que, por ejemplo, en el primer acercamiento al personal que yo tuve al trabajo de ahí, pues fue esa exposición. Y después, oye, ese güey pinta. Sí, sí, de hecho, yo conocí también primero la foto. Y bastante bien, y bastante bien. Entonces, y hasta cursos de pintura. Sí, ahorita ya le paré a los cursos un poco. Bueno, porque se puede hacer cursos a mí. Sí, porque hay pandemia, cabrón, pero... ¿Virtuales? O sea, sí, no, pero también por dedicarme un poco a este trabajo de la foto, ¿no? Y también porque al mismo tiempo paré de pintar un poco por también reiniciar unas búsquedas, este, darle ya un lenguaje un poco más personal, en vez de estar haciendo covers de otras pinturas, ¿no? Del barroco y del rococo y así. Ajá. Entonces, dije, no, no, a ver, o sea, yo quiero hacerlo ya más personal, pero al mismo tiempo, pues eso lo tengo que reflejar en mi manera de enseñar, ¿no? Entonces, paré un poco eso para seguir haciendo esto y ya después lo retomaría. ¿Y la fotografía también se vuelve autodidacta o la fotografía viene a colación a lo mismo del hecho de tener tutoriales y todo esto? Sí, va en la misma línea, este, llegué a tomar algunos talleres, este, pues básicos, ¿no? O sea, para entender cosas que ya hacía, ah, o sea, esto es un barrido, ok, ya, órale, este es el tiempo de exposición, ¿no? Y, pues, llegar a concretar, ¿no? Este, ese manual que ya trae la cámara, ¿no? De cómo se usa. Ajá. Entender la parte técnica, ¿no? Entender que todos podemos ser fotógrafos, pero que no solamente se limita a ese cuadro, ¿no? Y no se enmarca en esa definición tan simple como de picar botones y ya, sino de, ok, ya tengo la parte técnica, ¿cómo resuelvo ese proceso, no? ¿Y qué más puedo decir a partir de eso? Al estar en el clavo, ahorita hablamos de todos podemos ser fotógrafos. Sí, eso está muy padre. Ahorita lo platicamos, vamos a seguir hablando un poco más acerca de, empiezas con el Photoshop. ¿Cuál es tu formación? Soy ingeniero químico ambiental. Ok. Eso no me lo esperaba, güey. Ok. Entonces, si bien recuerdan, en una ocasión hablamos de que para estar en el, no vamos a decir para ser artistas, porque ya al parecer es una palabra bastante devaluada el ser artista. Sí, güey. El inmiscuirse en el trabajo artístico, en el lenguaje estético, como lo queramos ver. La producción. No se necesita que tener una formación, una formación formal en las artes, ¿no? Entonces, ingeniero químico. Ambiental. Dicen mis amigos, ingeniero químico en artes oscuras. Ingeniero químico en artes oscuras. Y visuales. Oye, ¿y has ejercido como ingeniero químico? Nada. ¿Nunca? Nada. Estuvo... Me titulé un día que jugué a la selección derecha. ¿Tenemos otro titulado? Mira. Mira. Me titulé un día que jugó a la selección. Entonces, mi examen profesional fue así de media hora porque ya me había empezado el partido. ¡Oh, mames, güey! Obviamente. Y ahí se acabó mi carrera. Sí, era un augurio muy claro, cabrón. ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué es lo primero que hiciste? ¿Qué es lo primero que hiciste al momento de llegar al mundo profesional, no? Creo que era un camino ya atrasado, pero que no me atrevía a tomar, no? Porque en el Cebetis, estuve en el Cebetis. ¿En cuál, en cuál, en cuál? En el 122. Ah, ok. Digo que este no es mi pinche día, pero bueno. Ni ayer ni a ti. Hola. En el 122 había un maestro de los de... Estuve en la opción de electrónica y había un maestro que siempre me decía, ¿Usted qué hace aquí? ¿Por qué no se vaya a hacer sus dibujos, sus artes? Sus artes. Sus pendejadas. Sí, 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 porque había todos mis cuadernos llenos de dibujos, ¿no? Y la tarea, quién sabe. Hasta eso que salí con buen promedio, pero bueno. Y luego se repitió en la carrera con un par de ingenieros, ¿no? Así de que, ¿Usted qué hace aquí? Váyase, vayas a hacer artes, ¿no? Y esa invitación muy, muy, muy amigable y fraternal de... Te va mejor como artista. Ah. Y entonces yo así como de... No, no, necio, ¿no? Como la chingada. Sí, lo que estoy notando, güey. No he necesitado. Voy a terminar esta carrera. O sea, puedo hacerlo y lo voy a hacer. Y estuve, ¿no? Toda la carrera peleando de que no, ya me voy a salir. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? No, sí puedo acabar. Y me la llevé y acabé. Y ya cuando acabé dije, ok, ¿ahora qué? Ahí está el título que probablemente le sirve a mis papás más que a mí. Ajá. Y bueno, ¿qué querías? Pues órale a darle, ¿no? Y sí, duré como medio echado en mis labores un buen rato hasta que... Y dije, oye, no, pues... O sea, te están yendo los años sin ni ejercer ingeniería, pero tampoco estás siendo artista, ¿no? Ok. Tuve que ponerme las pilas yo solo y darme carrilla yo solo para hacer algo. Ajá. ¿Y ahorita qué haces? Pues ahorita tengo un trabajo formal. Ya sabes, una agencia de contenidos y todo eso. Este rollo que está de moda. Me da muy chido. Yo tengo... ¿Voy a cumplir cuatro años o cinco? No me acuerdo. Tan chido me va a creer. Que ya no me acuerdo cuánto tengo. Ok. Y eso me da la libertad de ya hacer mis trabajos acá, freelanceos sobre el arte, ¿no? Fotografía, video y lo que lo suma, ¿no? En esto del... Bueno, porque también una cosa, y creo que lo vamos a mencionar ahorita después del corte. Ah, sí. Sí, güey. El chaparrito lo está diciendo. Aquí también hay la clásica división, y creo que lo comentábamos, no sé si con Ramón el programa pasado, acerca de que llega un momento en el que tienes como que un... entre una estabilidad medio económica, y luego ya tienes tu trabajo de producción artística, pero tú también freelanceas con foto y video. ¿De forma comercial? ¿De forma... ¿De qué manera? Pues, sí, va entre... O sea, zigzaje ahí, porque muchas cosas son muy comerciales, institucionales y demás, y otras son cosas que para bandas, ¿no? Se me acercan mucho las bandas a logotipos, videítos, portadas, etc. Quinceañeras en el Palomar, güey. Funerales y divorcios. Sí, tiempo se hace. Ese es un buen rubro, güey, de funerales y divorcios. Vamos a un corte. Listo. Ingeniero químico ambiental. En este... Ahora sí que... Es que ahorita en el corte alcancé a escuchar que estaban hablando de Breaking Bad y de los ingenieros químicos. Uy, sí. Yo creo que sea hacia dónde iba esa... Esa discusión. O sea, han proponido un nuevo negocio. Un nuevo negocio. Es que el departamento del Chaparrito se presta para hacer una cocina de metanfetamina. Lo puedes mezclar con las cóldigo y con la tapioca. Lo que puedes hacer es hacer un agujero y que la meta la vendan abajo en la tapioca junto con la tapioca, ¿no? Entonces, es una manera de distribución bastante fácil y que no creo... Bueno, ya revelamos el secreto. Maldita sea, tapioca. Ya estupaste el negocio, güey. Tapioca, patrocínanos. Y no vendas metanfetamina. No, pero sí con respecto al ser ingeniero químico. Has estado... ¿Te ha llamado la atención la fotografía química? ¿El hecho del cuarto oscuro, el revelado? Nada. Nada. Le tengo mucho respeto. Me gusta la gente que le entra, ¿no? Fuera de este pedo muy romántico, ¿no? De volver a lo viejo y así. Sino realmente reapropiarse del proceso y hacer exploraciones, ¿no? O sea, este... Por ejemplo, lo veo en el lado de la música. Me gusta mucho el ruido, ¿no? Y la música industrial. Y obviamente vas y le dices a un músico como académico y te decís, eso es ruido, güey. Entonces, veo también lo mismo, ¿no? Con los procesos de la fotografía química que mucha gente dice, pues estás echando a perder un rollo por revelar esto, ¿no? Y encuentro varias personas que le están sacando realmente provecho, ¿no? A todos esos accidentes en los procesos químicos, en el revelado, incluso también a la hora de la exposición, ¿no? Entonces, a mí se hace bastante interesante, más jamás la entraría. Jamás la entraría. Sí, no. ¿Y nunca has tenido la experiencia tampoco, o sí? En alguna vez, pero como... Como un mero ejercicio. Pero así de ocasional, nada más. Ok. Ahí tenías una pregunta tú, Albertito. Sí, tenía aquí algo apuntado. De lo poco que conozco tuyo de pintura y de lo bastantito que conozco tuyo de foto, veo que hay una relación muy cabrona en cromas, no siempre en temáticas, pero sí en tonos, colores, composiciones. Todo esto lo haces como intencional o fue accidente uno del otro. ¿O surgió y ya te quedaste ahí? Creo que, sin darme cuenta, me di cuenta, sin darme cuenta, pues, noté que para allá iba mi lenguaje artístico, no solo en la pintura, en lo visual, sino que también a veces que hago música o a veces que llego a escribir, como que va en esos tonos, ¿no? Ok. Mucho espacio vacío, mucho ruido, este... y al mismo tiempo mucho caos. Entonces, creo que eso es como mi muletilla, ¿no? Ok. O, bueno, mi huella, mi huella en lo que busco ser y después lo noté, ¿no? De hecho, no lo había notado yo personalmente hasta que otra persona también me dijo, oye, como que en tus piezas se repite mucho esto, ¿no? Va mucho por acá. Dije, ok, pues a lo mejor, pues sí, o sea, cada uno es un paralelo de mí mismo, ¿no? Entonces, hay algo de mí en eso, si no, pues no estaría funcionando para mí ni para lo demás que intento hacer. Entonces, sí, creo que yo no me di cuenta de ciertos patrones hasta que después ya los... Alguien más te lo comentó. Sí, y en retrospectiva, pues ya los fui notando, ¿no? Oye, dos preguntas en una. Una, ¿qué música haces? Y dos, que vaya relacionada a eso, ¿aquí en la localidad a qué le ves más recepción? ¿A la música, a la foto, a la pintura? Híjole. En tu caso. Bueno, hago música que a nadie le gusta. Sí, 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 es como muy personal. Tengo mi... Corridos norteños. Corridos norteños. Los corridos nos encantan. Y black metal en tu idioma. No, pues sí, es algo que hay por... Entre black metal, industrial, ambient y drone y cosas así que... que escaman, ¿no? Las mamás sobre todo. Señora. Y sí, eso es nada más un capricho muy personal, ¿no? Que hago ahí cuando me estoy echando una caguama, caguama a las extremas. Y bueno, contestando lo otro de la recepción, es muy difícil. Les decía ahorita en el corte que me toca colaborar con muchos músicos, en el rollo visual, Ya sé la foto de la banda, los logos, las portadas, videos y de muchos estilos. Y en lo supuesto, yo entendería que lo más, lo mejor recibido, ¿no? Por el público. Y aún así, súper infértil. O sea, veo en ese aspecto, ¿no? Veo músicos grandiosos y pocos trascienden. Y veo músicos que han tenido un trabajo súper sólido, súper firme y una trayectoria muy larga y no han trascendido. Entonces, este, y para mí, o sea, yo con esa cercanía diría, pues es que eso es lo que más se recibe, imagínate lo demás. Y, y pues no es de que la gente no pelea el arte, sino que está muy casada con con ideas muy añejas, ¿no? O sea, empiezan a salir nuevas vertientes de, de lo visual, de, de lo sonoro, ¿no? Y, y todas las nuevas artes, este, performance y el net art y demás. O sea, si aún así, la fotografía nueva, la música nueva, no la reciben, imagínate todo esto. Se queda totalmente bloqueado y, y, y atrapado, ¿no? Como que muy en, este, en una burbujita en que, pues, nada más nuestros circulitos recibimos eso y de ahí nos sale. Ok. Nada más nuestros circulitos lo entendemos, a veces también, ¿no? Sí. Ajá. Hace poco estaba leyendo una publicación en obras de arte comentadas y era justamente una reflexión acerca de la palabra diálogo y cómo está muy viciada y la seguimos utilizando mucho es que es un diálogo y un diálogo y hablaba acerca de que un diálogo es cuando realmente dos personas se están entendiendo. Exacto. Y gran parte del trabajo que a veces se realiza no es un diálogo, o sea, es algo que a veces resulta no entendible para muchas personas, ¿no? Y, bueno, fuera de eso, este, y retomando otra vez lo, lo de tu trabajo, ¿qué siguió después de la Quinta de Ameros? ¿Cómo fue que ahorita ya puedes decir de que, ah, ¿cómo tu trabajo a partir de esa exposición hacia dónde fue, este, caminando? Creo que siempre me ha habido así como, este, escalando de un lado para otro, O sea, tomo fotos, descanso un rato, me voy a pintar, luego regreso y busco empatar eso pues en cierta armonía, ¿no? Para no aburrirme y para no hacerlo repetitivo y encaminarlo pues en la manera que a mí me funciona más. Entonces, acabé esa exposición, le paré un rato las fotos, no en seco, o sea, seguí haciendo cosas pero no como preparando algo y luego seguí pintando igualmente así puros ejercicios este, hasta que noté, ¿no? Así como varios paralelos y contemporáneos, ¿no? Así, amigos míos que en la fotografía que empezaban a hacer cosas y empezaban y empezaban a salir de aquí, muchos no, pero estaban haciendo cosas muy padres y yo me vi así como de, ah, caray, bueno, creo que es hora, ¿no? O sea, de sacudir esto y seguir en esa búsqueda de un lenguaje visual y empecé a experimentar en nuevas cosas, ¿no? Este, hacer nuevas fotos, a practicarle más al Photoshop y más a la fotografía y empecé también a pensar en la fotografía en movimiento, entonces empecé a grabar también cosas, ¿no? pero todo como ejercicios, entonces de repente sí era así de que, ay, güey, o sea, tengo 30 piezas aquí que para mí son tareitas que me pongo, son ejercicios, pero pues que de eso puedo hacer una exposición o que eso ya tiene una estructura un poco más sólida, ¿no? O que eso ya puedo hacer un ensayo de aquí, de acá, entonces ya como que empecé también a darle un paso más pausado, pero al mismo tiempo buscando y leyendo alrededor qué se estaba haciendo, ¿no? ¿qué puedo hacer yo también? Y como dándome clases, ¿no? y retroalimentación antes de poder soltar cosas, entonces estuve entre prueba, error, exploraciones, muchas que se quedaron ahí en el cajón, o sea, cajón disco duro y hasta que, pues ahorita, ¿no? que ya empecé a sacar como más de lo que estaba trabajando o intentando hacer. Si tuvieras que encasillar tu trabajo en algún género, por así decirlo, de una manera burda, ¿en qué lo pondrías? ¿Cuál de todos? Tu trabajo fotográfico. Ok. Pues podría ser fotografía arquitectónica, pero no porque pues estoy rompiendo las perspectivas, ¿no? Y ese equilibrio de líneas y todo eso de manera o sea, ¿cómo puedo decir? En un caos controlado, pues. Ajá. Entonces, o sea, mi objetivo no es tal cual de que el edificio luzca en su armonía y su esplendor como es la fotografía arquitectónica. Entonces, podría decir, entonces, pues, se me fue la palabra. Es como un tanto surrealista, ¿no? Ajá, pero sin caer en todo este aspecto de lo onírico y fantasioso, Realismo mágico, manso. Ajá, sí, es así como de acortando esas distancias, este, porque sí, mi intención es más una realidad con recursos obviamente fantasiosos, ¿no? Ficticios, pero que no caiga en este rollo de los sueños, de la psique y demás. Claro. Eso nos lleva a tu proyecto FOMAC, ¿no? Precisamente lo que estás haciendo ahorita con estas arquitecturas distópicas en espacios que no corresponden, ¿no? Es algo de lo que yo he alcanzado a ver, pues, es la exploración que estás haciendo ahorita. ¿Cómo llegas a eso? O sea, ¿cómo? Porque si bien la fotografía ahorita, no ahorita, bueno, sí, desde que comienza a catapultarse de una manera muy fuerte es el hecho de comenzar con la figura humana, ¿no? Y con todo este rollo de que a mí me ha tocado ver trabajo tuyo también de amalgamas de cuerpos y de formas en ciertos encuadres. Ahorita lo abandonas, ¿abandonas eso? Para empezar a explorar esto que tú hablas de la fotografía arquitectónica, ¿cómo tú llegas a aterrizar este proyecto? Pasan dos cosas. Veo, o sea, veo en mi entorno primario, ¿no? O sea, aquí la ciudad, mis amigos, que pues la mayoría también son artistas, este, muchos fotógrafos y entiendo esto que es siempre retrato, ¿no? Es como las primeras búsquedas de cualquier fotógrafo, en su mayoría es retrato y retrato de gente bonita el lugar bonito, retrato el desnudo, retrato erótico y empiezo, yo en mi propia búsqueda empiezo como a tachar cositas, ¿no? Cosas que no quiero que me pasen a mí y cosas que no quiero que entienda la gente a través de lo que yo intento decir, ¿no? En una obra. Entonces, este, sí, voy haciendo un cono de ideas hasta que prácticamente me quedo de, deja de hacer retrato, o sea, me quedo así con eso, ¿no? Y no que no me prive de tomar fotos a personas, sino de que, ok, no lleves tu lenguaje hacia allá. Y otra fue de que después de la exposición empecé a trabajar en un estudio de fotografía social. Entonces, hombre, imagínate, o sea, sí terminé prácticamente un poco asqueado, ¿no? De la forma en la que se retrata, pues. Ajá. No el retrato en sí, sino de la forma tan repetitiva y tan vacía, ¿no? De cómo se usa el retrato. Una fórmula bien gastada. Sí, sí, sí. ¿Y nunca te inventaste cada un bebé oscuro, güey, metalero o algo? Híjole, no, era fresón el estudio, era muy fresón. Entonces, ya no existe, es como una amiga. Con Rox Rodríguez. No, con Rox Rodríguez. Este, y sí, o sea, ella también le entra a lo darky de repente, ¿no? Pero sí era así como, ay, güey, ¿por qué tengo clientes tan fresas? Es como el fotógrafo este de YouTube que hace tutorial, no me acuerdo cómo es, Alter Imago, creo que es la marca que él maneja o algo así. Ah, mentiría si lo dijera tal cual. Ajá. Pero justamente él habla acerca de la, de su trabajo comercial, pero que también su trabajo comercial ya se ha convertido en su trabajo personal, ¿no? De que, y son retratos muy góticos, y muy darks y todo, pero pues a fin de cuenta comerciales, ¿no? ¿Qué pasa con la fotografía comercial? Hablabas de que trabajas para bandas, haces retratos. Esto que tú haces de manera freelancera, ¿va de acuerdo a tu lenguaje o también estás no cerrado a la comisión? Va más hacia mi lenguaje que hacia la comisión. Ah, eso es hermoso. Porque sí busco decirles a, se me acercan clientes, ¿no? O clientes potenciales, más bien. Y, y sí antes de colaborar, porque pues sí hay un dinero de por medio la mayoría de las veces, a veces es más como también un tueque, pero la mayoría sí es como de, ok, o sea, a mí me cuesta tiempo, esfuerzo, pues creo que es, equilibrado. Y sí procuro colaborar con artistas que me motivan y que me gustan, ¿no? Sí me he tenido que ver en la necesidad de rechazar trabajos, por ejemplo, porque pues traen ideas que o chocan con la mía o realmente quieren a alguien que ejecute su idea y no más bien una interpretación o del proceso. Sí, entonces, pues no, ese no es mi forma de trabajar, ¿no? O sea, entonces me gusta trabajar con cierta libertad, comprendo, ¿no? Que también el artista trae su bagaje de ideas, entonces siempre busco conectarlas, ensamblar y reinterpretar, ¿no? Entonces sacar algo a partir de eso y si funciona bien, si no, no se hace. Eso es súper valioso, ¿no? Cuando realmente en tu trabajo y yo lo digo por el trabajo comisionado, el trabajo comisionado de fotografía es muy complejo, muy complejo porque termina siendo a veces muy fácil y muy repetitivo con fórmulas gastadas como lo que comenzamos ahorita, porque el cliente como que ya busca algo que está hecho, principalmente en la red, ¿no? Que ahorita tal vez, no tal vez, ahorita lo comentaremos acerca de cómo el crecimiento exponencial de la fotografía en Chihuahua se ha ido hacia esa vertiente, ¿no? Hacia la vertiente de... Que también hay veces, güey, que esas recetas es la que tienes que seguir. Como que no hay mucho de dónde en muchas cosas. Y lo hermoso es esto, ¿no? O sea, lo hermoso es el hecho de decir, ok, y lo dice puntualmente, el hecho de que he tenido que rechazar trabajos. Exacto, exactamente. Yo entiendo que también la gente tiene que comer a veces, pero también es ser fiel a lo que haces, ¿no? Sí, después de la quinta, ¿tuviste alguna exposición después de la quinta de Ameros? O ya no... Colectivas sí, ¿no? Sí, colectivas pues estuvimos, creo que compartimos, ¿no? Ahí en el de caras, rostros o algo así. Algo así se llamaba. ¿Qué es eso? Fue de Pasaje Victoria, creo. Sí. Creo que la última edición de Pasaje Victoria, ahí en el Museo Sebastián. Ajá. Y invitaciones así breves, ¿no? De, oye, pues aquí en el lobby de letras, unas fotos, ok, pues va, ¿no? Pero ya, o sea, nada, nada individual, nada que pueda poner en el currículum, ¿no? Eh, ¿qué onda? Yo lo invité una vez a hacer una exposición ahí colectiva de negro mate. Bien, la de miscelánea, sí. Ajá. Esa exposición estuvo muy bonita y lo digo en el, no en la forma despectiva como suele hablar Alberto, sino de, en una forma que realmente estuvo muy chida porque, este, juntamos a varios fotógrafos y fotógrafas que presentaron propuestas bastante interesantes. Otras no tanto. Ay, sí, Kigra, me quedaste un poquito mal, fue así. Kigra ya ven. Pero había, había ejercicios bastante interesantes, había fotos que a mí en lo personal me gustaron mucho, hubo un, este, una fotografía de Tania Petit que me encantaba mucho de una chica con un garrafón de agua en el desierto. Ah, cómo no, muy chingón, una performancera, creo esa ya. Creo que sí. entonces estaba esa pieza, estaban las piezas de Isaí, que era, era algo dorado, era una composición en piel dorado. ¿Cuál era la que pusiste en eso? Esas me gustan mucho, las que tienes en... Ni me acuerdo, eh. Fíjate, es que no tengo nada listo y montado, pero aquí está esto. Aquí está esto, ajá. En esa exposición de fotografía también hubo un político bastante interesante que me gustó mucho de Rubia Costa, que era algo... De los cactus, ¿no? Había cactus, había, no sé si me acuerdo, algo así, que era un político enorme en una pared. Ese también estaba bastante interesante, había el... Había otros que no estaban tan chidos. Como todo. Ahorita lo mencionaremos acerca de esta fotografía. Quisiera tomar algo que creo que la gente es lo que está esperando que nosotros hablemos de hacer. Bueno, Chaparito como que no está esperando nada en este momento. tenemos 30 segundos, no sé si hay corte. No, no, ¿sí qué? No, no, ¿sí qué? Explícate, por favor. La fotografía comercial, yo creo que la fotografía comercial a nivel global tiene como que un lenguaje muy específico. Pero yo creo que aquí en Chihuahua abusamos tal vez por ser tierra chica, ¿no? Entonces, de repente nos topamos con cosas que tienen que ver técnicamente hablando bastante bien resueltas. Y yo quisiera ir a corte y volver con esa pregunta acerca de si es sustancial, si es importante el hecho de conocer la técnica o no. Ok. Vamos a corte. ¡Ay, Dios santo! Cuánta seriedad. Oye, el chaparrito tiene miedo. Así es. Piensa que se va a poner muy mal. Es que está, está medio asesina tu bebida, güey. No, no, ¿tú crees que todos somos como tú, güey? No, 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 para nada. Al contrario, sé que nadie es como yo. Ah, ponte abusado. No, 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 para que se lo sepan, la bebida de Fer está. No es esta. No, no, Ahorita se las mostramos ahí. Oye, hablamos, hablamos algo interesante acerca de la técnica. Voy a darles mi punto personal acerca de este rollo de la técnica. Yo creo que se ha magnificado de cierta forma muchos cursos y talleres que tienen que ver con ven aprender fotografía y si apertura, velocidad, profundidad de campo, ISO, etcétera, 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 que al final si terminas tú con tu cámara y sabes a qué botones picarle y sabes si quieres sacar el fondo desenfocado o si quieres sacar tres planes, todas esas mamadas que nosotros conocemos. Pero hasta dónde en estos cursos, en estas escuelas de fotografía contemporánea nos enseñan un poco más que vaya hacia el concepto o hacia la idea o hacia el hecho de que, ok, ya tienes tu cámara, ya sabes utilizarla, pero ¿qué vas a hacer con ella? Yo creo que pasa también con cualquier otro tipo de arte que tengas, ya sé hacer un grabado, ya sé pintar, ya sé usar mis manos para crear una figura tridimensional, pero pues, ¿ahora qué vas a hacer con eso? Yo creo que estamos deficientes en ese aspecto, en el aspecto de qué es lo que se está fotografiando y que nos estamos enfocando más a la técnica. ¿Qué piensan? ¿Qué piensas? En efecto, la técnica es algo que cualquiera puede dominar, o sea, cualquiera. Y actualmente pues tenemos herramientas que al mismo tiempo no requieren tanta técnica. Puedes tomar fotos con el celular y hacer buenas fotos con el celular. Puedes hacer fotos con tu tablet, puedes hacer fotos con lo que quieras que tenga cámara. Puedes hacer fotos en automático y los puristas ahorita en este momento están así que van a colgar. Van a colgar. Van a colgar las vestiduras, ¿no? Pero bueno, o sea, hagamos esta alegoría. Puedes aprender a tener la ortografía perfecta, pero eso no te va a hacer el mejor escritor. Y pasa lo mismo con la técnica, o sea, hay gente que puede dominar la óptica, la exposición, el enfoque, todo, todo, y su trabajo es repetitivo, ¿no? Es una fórmula extraída de Pinterest, de Instagram, de Tumblr. Bueno, fuera. O bueno, fuera. A veces son como calcos, ¿no? Calcos restados y sustraídos de cositas que ya vieron aquí o acá, ¿no? Y pasa por, sobre todo, en el retrato, ¿no? Que es como la búsqueda más común, ¿no? del fotógrafo en la que, ok, pues obviamente no vas a ser la misma modelo, la misma persona fotografiada, sin embargo, utilizas la misma iluminación, los mismos presets, las mismas florecitas blancas colgando, ¿no? En un tono muy triste y melancólico. Entonces, este, sí, o sea, no se trata solamente de abrir más academias, escuelas y talleres de fotografía, sino de, digo, tienes las herramientas a la mano, ¿no? Si uno es curioso, se pone a darle scroll a más allá de su feed de Instagram y se va a topar cosas muy chidas. Sí. Y eso es una escuela, ¿no? O sea, el ver, el educar tu ojo y entender, ¿no? Que la imagen fluye de maneras diferentes, este, te va acostumbrando y te va rompiendo esos esquemas, ¿no? De, de hacer las imágenes iguales, ¿no? Porque, pues puede haber la fotografía editorial en la que tú construyes tu entorno y, lo ideal sería algo diferente, ¿no? Totalmente ajeno a alguien de otro país, ¿no? Y sin embargo, ves esto, ¿no? O sea, esta abstracción de esos procesos, pero también pasa, ¿no? Con el fotoperiodismo, por ejemplo. O sea, tienes una realidad totalmente distinta, diferente, y la quieres retratar en la misma manera que la retratan los demás. Entonces, este, creo que lo técnico está cumplido, no hay bronca con eso, hasta tenemos tienda de fotografía y esa tienda suministra todo el país, ¿no? Entonces, de eso no nos falta. Lo que falta es una nueva manera de, digo, no vamos a inventar el hilo negro. Siempre les digo cuando tengo clases, ¿no? O sea, no se inventa el hilo negro, aprendamos a hacer nuevos nudos con él. Y así lo mismo, ¿no? O sea, tu realidad es muy diferente a la de los demás, entonces, fotografía la diferente, ¿no? Dale tu huella digital para que esta imagen pueda abrir nuevos diálogos, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con eso, ¿no? Y esto de abrir, como lo dicen, no lo nuevo, pero pues sí tratar de verlo de una manera distinta. Y al último terminamos con páginas, este, con perfiles de los fotógrafos de aquí de la ciudad que fácilmente se pueden perder en el mundo de imágenes que encontramos en cualquier página, en Tumblr, en Instagram, en cualquier otra parte. Y eso es bien triste. ¿A qué se debe el hecho de que no podamos evolucionar tanto en el pensamiento y que sí tengamos el hecho de una gran oferta en la técnica? ¿Por lo comercial que se puede volver o por qué? Creo que está casado mucho, no sé, este mundo de la fotografía en gran parte con la popularidad, ¿no? O sea, me topo con, por ejemplo, en el ámbito del retrato, gente fotografiando a las mismas personas, ¿no? Y ves a la misma persona fotografiada por 100 fotógrafos distintos, ¿no? Güey, Chihuahua tiene una población, no sé, no es el número, pero o sea, hay muchas personas a las cuales fotografiar y que resuelves, ¿no? La pandemia ya nos quitó varios. Pero a lo que voy es de que como que hay un calco y una repetición en personas, en espacios y en lo comercial y en lo, pues bueno, ya alejados, artístico, ¿no? Que eso también siempre tengo un problema con eso, ¿no? O sea, puedo ver Transformers y es arte, puedo ver algo de Ibn Bergman y es arte, entonces lo mismo pasa con la fotografía, ¿no? Fotografía artística o no, pues eh, es un arte que se vende y otro que no, más bien. Y otro que no, ajá, dependiendo de lo que estés viendo. A mí, algo que me fascina de la fotografía que tiene muy diferente a otras ramas del arte como la pintura, como la escultura, como cualquier otro movimiento artístico, es que justamente si bien pertenece históricamente a diferentes movimientos artísticos y los artistas lo han utilizado como una herramienta, no se contrapone de gran forma, ¿no? Como que respeta sus géneros y cada uno se nutre de ellos, ¿no? El hecho de poder armar una escena o el hecho de salir a la calle y trabajar con el fotoperiodismo, ¿no? Vamos a hablar de lo editorial y de lo de fotoperiodismo. Al final, en las dos cosas estás armando una escena, nada más que una escena está supeditada a los hechos que están pasando en vivo y en ese momento y que tal vez tú no tienes control, pero sí tienes control en dónde ponerte y sí tienes control de qué estás enfocando y qué estás encuadrando. Y la otra, pues en el cual tú tienes el control absolutamente de todo, ¿no? Al final, al final estás armando, ¿no? Y el hecho de observar es armar, ¿no? Y el clásico, me da un chingo de risa ese hashtag acá de que hashtag sin filtro, güey, ya la fotografía por sí misma es un filtro. Exacto. La interpretación de cada pantalla, güey, ya es un filtro. Ya es un filtro, ¿no? Entonces, este, me gusta mucho que no se superpone de una forma violenta un género con otro, ¿no? Sino que simplemente van conviviendo a lo largo de la historia del arte y de la historia de la humanidad la fotografía periodística, la fotografía de guerra, el fotoensayo, la construcción de la imagen, la puesta en escena, incluso el pop y el surrealismo, la fotografía agarra herramientas de todos estos lenguajes y los va adaptando, ¿no? Eso se me hace que enriquece demasiado. A mí lo que me frustra es que nos quedemos estancados en eso, ¿no? Pasa mucho. Yo, precisamente, por ahí tengo, creo que una preguntita que puede derivar a este estancamiento. Si bien sabemos que Chihuahua en muchas cosas es muy elitista, hablando de lana, me pasa mucho que los alumnos, yo doy clases en prepa y los alumnos muchas veces tienen miedo de entrar a foto porque creen que tienen que comprar una cámara y tienen esa errada idea, como tú lo dices, pues tomar foto con lo que sea que tengan cámara. Creo que hay una idea mal concebida de que el fotógrafo, número uno, tiene que tener varo porque necesitas la cámara más chingona, la última que acaba de sacar Canon o Nikon o Sony o lo que tú quieras. Nikon. Canon. Canon. Vea la cocina, por favor. Córtale ahí. Esa Nikon no es digna. Es una boca en movimiento, vení. Esto va a pleito. Creo que está muy limitado la gente que creo que muchas veces veo como la gente compra, veo como mis pocos conocidos de foto compra y compra y ya tiene la croma roja y la croma verde y la azul y la chingada y cinco estrobos y cinco de los que están parados nada más, continuos, de iluminación continua y veinticinco lentes y la chinga y dices tú, güey, usa uno bien, cabrón. Sí, claro. Por ejemplo, eso sí lo veo, tengo muchos amigos fotógrafos y digo, si te están pagando y tu vida depende, tu sueldo, depende de eso, date. Va, cómprate los objetivos que quieras y las herramientas que te van a funcionar a eso. No es lo mismo que yo tenga unos cuchillos de samurai para hacer mis huevitos con jamón en la mañana que un güey que se dedica a la cocina, ¿no? Y lo mismo va a pasar en la fotografía. Pero ya cuando tu búsqueda va más allá de eso, ¿para qué? ¿Para qué te estás gastando 35 mil pesos en un objetivo de este pelo con una cámara que ya te costó 100 mil si lo que estás haciendo es algo donde tú puedes controlar tu iluminación en un estudio y a fin de cuentas lo estás haciendo mal? Decía una amiga, o sea, cámaras caras para fotos baratas, qué chingado, ¿no? Así es. Justamente. Si vieras mi cámara, güey. Es que vamos a lo mismo, o sea, de repente se trata un acumular cuerpos, un acumular objetivos, un acumular equipo, como si la fotografía se fuera a ampliar del tamaño de un edificio y ponerla en Times Square, ¿no? Es que necesito una Hasselblad porque me trae, güey, yo creo que aquí en Chihuahua nadie hace trabajo como para que requiera una Hasselblad. O sea, no. Veo algo bien curioso, ¿no? O sea, por ejemplo, mis fotos tienen mucho ruido, como todo lo que hago, tienen mucho ruido. ¿Pero por qué? Pues porque tengo un objetivo ya jodido, mi sensor no da para más, entonces tengo que jugar con esos elementos para que los pixeles muertos no se vean. Y para muchas otras cosas, ¿no? Pero ¿qué veo? Un güey que tiene una, no sé, una minolta o algo así, con un chingo de ruido, pero en el preset. ¿Por qué? Porque se ve bonito, güey. O sea, o sea, estás como ya yéndote por otro lado, ¿no? Sale caro verse barato, Sí, no mames. Este, entonces, pues sí, creo que uno trabaja con lo que tiene, ¿no? Y se puede decir mucho, mucho, mucho con fotos de celular. He visto películas grabadas con un iPhone. Entonces, o sea. Sí, los Avengers tiene varias partes. Sí, vi un ejercicio. Un ejercicio que la película completa estuvo grabada con el iPhone. Ok. Entonces, este. ¿Una Mexa? No. ¿No? Recuerdo, fíjate que no me acuerdo el nombre, pero recuerdo que es una historia muy, muy circunstancial de un grupo de amigos, ¿no? Y lo que pasa en esa tarde. Pero toda la película está grabada con un iPhone y está muy bien hecha. Bellas de noche, ¿no? No, güey. No me acuerdo. Sí, luego me, por ahí la voy a tener, de hecho, pero no me acuerdo ahorita del nombre. Creo que está grabada en Florida o en California. Hay una mexicana donde sale esta actriz, hijo, no sé si se llama, pero es Verónica Toussaint. De cine mexicano del 2010 para acá. Verónica Castro. Verónica Castro. Toussaint se ha pedido algo así, ¿no? Sí, sí me suena el nombre de la actriz, güey. Vamos, sale en LOL. Vean LOL. No, 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 no vean LOL. No, no, vean LOL. Pero creo que ella tiene una película en donde todo está grabado con un celular. Ok. Y está bien. O sea, las herramientas también exigen. Pero estoy muy de acuerdo con lo que dices. Si tú ya estás en un nivel en el cual dices, pues es que ya mis clientes me exigen un poco más de calidad. Aquí la cuestión es identificar cuál es la calidad, ¿no? Porque si llega un momento en el cual tú sigues trabajando, le sacas el provecho a tu equipo, este, al máximo, te vas a dar cuenta de que realmente tal vez no necesitas todavía el hecho de una full frame o una cosa de estas, Sí, pero este, por ejemplo, el ejemplo muy claro, nuestro faltante invitado, Kigra. Kigra, tú ves el equipo, güey, tiene un puto lente de este tamaño. Pues porque es fotógrafo de... Exactamente. A eso voy, es lo que dice este güey, o sea... Quiero saltar a Kigra. Todos. Por eso no vino, ¿verdad? Sí, güey, yo creo que sí, güey. Por eso está encerrado en los campos menones. Sí, creo que es un muy buen ejemplo de las herramientas en donde se necesitan, en donde no, y también lo que hemos dicho durante todos los programas, una honestidad personal, porque digo, si yo voy a hacer puros bodegones pequeños, chiquitos, en donde yo controlo todo, pues yo te aseguro que tu 18-55 te sirve. No necesitas el rifle enorme, güey. Sí. Como si estuvieras fotografiando el mundial, o sea... Exactamente. Y como dice Fernando, no la vas a publicar en Times Square, en todo el pinche edificio puesto, güey. Sí, a menos de que... Y al contrario, si ya la tienen, pues que le saquen el provecho. Exacto. Y es muy complejo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con... Ahora sí ya. ¿Qué pasa con la fotografía en Chihuahua, no? ¿Cuáles son los discursos? ¿Quiénes están manejando esos discursos? ¿Y qué es lo que no permite que crezcamos como un lugar en el cual la foto... Y deja tú, o sea, la fotografía ahorita está muy explotada, muy explotada. O sea, ahí ustedes se ponen allá a investigar y a ver, y a mí... Tú tienes muchos amigos fotógrafos. Sí. Yo tengo muchos conocidos fotógrafos. No puedo... Tengo muchos conocidos fotógrafos. Tengo a pocos amigos fotógrafos. Tengo muchos conocidos fotógrafos. Entonces, este... ¿Qué es lo que sucede con la fotografía aquí, en Chihuahua? Yo ahí me voy a adelantar tantito a lo que pueda contestar, Isaí, pero nada más... Ahí vas. Creo que complementa. Creo... Lo hemos visto en las personas que han venido. Hay una apertura muy chingona hacia las posibilidades creativas. Y creo que de esta gente que intuyes hablar, esos nombres que no estás mencionando, creo que es gente que está huevada a sacar un resultado técnicamente precioso vacío completamente. Creo que hay una cerradez en cuanto a las salidas. Yo tengo que hacer foto. Oye, pues a lo mejor te da la pintura, a lo mejor te da el dibujo. Pero bueno, era un complemento nada más conforme a la pregunta. Perdón. Ya me voy. Es sencillo. ¿Tú cómo ves la fotografía en Chihuahua? Pues hay dos polos, porque la fotografía tiene muchas venas. O sea, está la fotografía social que la mayoría de los fotógrafos que conozco van por allá y les va muy bien. Y hay muchos muy buenos y reconocidos internacionalmente. no me van a sacar nombres porque es un chorro. Y creo que esa línea está cubierta. ¿Por qué? Porque es un camino seguro si lo logras hacer y si lo sabes hacer. Y puedes vivir de eso. Entonces, para allá no puedo tocar el tema porque a fin de cuentas es un lenguaje que no puede explorarse tanto porque a fin de cuentas el cliente es el que te va a pedir muchas cosas. Entonces, por ese lado está cubierto y está muy bien. Y lo que decíamos ahorita también, el lado técnico de materiales, insumos para fotografía y demás, también está cubierto. Hay escuelas, hay academias, hay talleres y lo están haciendo bien. O sea, eso está bien hecho. Pero, ¿qué pasa? Se nos queda huérfano toda esta onda de qué decir entonces a través de nuestras fotos. Y vemos, para empezar, no hay una carrera de fotografía. Los que son fotógrafos o son, en esto que decíamos ahorita, autodidactas o vienen de las escuelas de arquitectura, de diseño, de artes visuales, pero fotografía per se no hay. Entonces, siempre son búsquedas que parten de ahí, pero está raro porque parten de lugares diferentes pero coinciden en las mismas cosas. O sea, no hay bronca que sean los mismos temas porque a fin de cuentas el entorno es lo mismo. Ok, pero ¿cómo tú puedes darnos tu discurso, interpretar a fin de cuentas? Ok, si vas a hablar de los mismos temas entonces, ¿qué otros matices nos puedes mostrar? O sea, yéndonos ya acá en temas más cercanos de la fotografía como algo que puedes construir como un lenguaje artístico. ok, vas a hablar de la violencia, ¿no? Entonces, sin ser explícitamente violento, ¿cómo tú me puedes hablar de esa violencia que te rodea? O ¿cómo tú puedes hablar de lo difícil que es ser cierta minoría, ¿no? ¿Cómo tú vas a entonces resaltar ese discurso a partir del de los demás sin hacer este, ¿cómo le llaman? Cámara de eco, ¿no? Entonces, creo que las exploraciones van más allá de romper ciertos paradigmas y ciertas fórmulas, ¿no? Que ya parecen un calco del que la hizo y que la hizo y que la hizo y darse la libertad, ok, si vas a hablar de lo mismo, date chance de hacerlo más personal. Si vas a hablar de otras cosas, ok, ¿qué propones para hacerlo, ¿no? Pero sí, o sea, como que la gente se tome, los fotógrafos en sí, se tome la libertad, ¿no? de explorar cosas. Entonces, a veces está más simple, ¿no? Creo que también a veces las búsquedas se van muy alto y le quieren pegar al tema que le va a dar la beca, ¿no? Al tema que te van a dar el PECDA, el FONCA, el FOMAC. Es como que, a ver, o sea, tenemos un entorno tan amplio y con un abanico de temas como para que todos le peguen a lo seguro. Vamos a un corte, creo. Sí, 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 ¿qué? Hacemos corte y rellenos, güey. Corte de relleno. Corte de relleno. Ah, esto está muy bueno. Y sí, oigan, a ver, ¿hasta dónde creen ustedes? Puras preguntas incisivas, ¿no? No, esto está chido, ¿no? La fotografía en Chihuahua tiene un antecedente y hay una vieja escuela de la fotografía de Chihuahua y está muy marcada y es muy conocida la vieja escuela de la vieja, la intermedia y la nueva escuela, ¿no? Este, bien lo que se evita y ahí hay muchas, este, venas de la fotografía en Chihuahua. Está la, la comercial que está muy, muy cubierta, bien, bien este, lo comentabas. En Chihuahua hay lana, güey, y la gente está muy dispuesta a pagar 30, 40 mil pesos por una mini sesión y no les duele, güey. Y son sesiones buenas. Sí, no son sesiones originales pero son sesiones buenas. Ese flanco está cubierto, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿hasta dónde ha influenciado la vieja escuela el hecho de que sigamos en este rollo de no pensar tanto y fijarnos más en que la fotografía esté bien hecha? No sé, mira, me puedo ir a la vieja escuela a hablar de, ay, se me olvida el nombre, aquí lo traigo, siempre se me olvida, de Jesús Zavitia. O Lazaro Blanco, ¿no? Que son gente que ha trascendido y ha hecho de su fotografía algo que está en los libros, ¿no? Sí. La historia. O nos vamos al entorno más cercano, ¿no? Que todavía podemos convivir con algunos de ellos como Nacho Guerrero, como Héctor Jaramillo, como David Lauer, y todo este núcleo, ¿no? Que para mí son esta vieja guardia que he tenido la fortuna de conocer, ¿no? Lo que me queda en la mano. Y que han sido una base. Ajá, porque sí, te digo, la primera que mencionaba, pues no, ya soy muy joven como para haberlos conocido, pero a estos otros he tenido la fortuna y digo fortuna de conocerlos porque uno juraría, ¿no? de que vienen de esta escuela cerrada de no, es que tú que usas Photoshop, pues no es fotografía, ¿no? Y me ha llevado sorpresas, ¿no? Así de que, ah, me agradan tus exploraciones digitales, quisiera yo también entender eso, ¿no? Y qué chido que los artistas que vienen, pues, o sea, le den un nuevo vuelco a la fotografía y que se vayan caminando pues hacia estas nuevas herramientas, ¿no? Sin embargo, también hay otra visión muy, muy, muy en esta pulcritud, ¿no? De la fotografía es esto y hasta aquí. Entonces, una vez que le pones un filtro, una vez que le photoshopeas algo, una vez que manipulas o retocas, ya se perdió su pureza, ¿no? Como fotografía. Entonces, este, creo que eso termina de ser un ancla a veces en varias este, tendencias que se podrían tener aquí, ¿no? No nos vamos tan lejos, a veces te vas a convocatorias de fotografía y te dicen explícitamente, este, no se admiten trabajos editados, retocados, manipulados, manipulados, etcétera. Y, pues ahí está cortando totalmente, por ejemplo, algo que yo estoy haciendo. Ajá. Y no puedo participar ahí. ¿No? Y que sigue siendo fotografía, a fin de cuentas, Sí, sigue siendo fotografía, ¿no? Porque pues la manipulación está. Claro. Son tipos de manipulaciones, ¿no? El hecho, por ejemplo, los premios del WordPress Photo, que nada más admiten hasta ciertas cosas, tal vez un contraste, tal vez un brillo, tal vez esto, pero ya el superponer elementos en una imagen ya es donde entras en una, en falsear la realidad, ¿no? Sí. Pero es algo muy específico, es algo periodístico totalmente, ¿no? Y hasta cierto punto romántico. No, pero también hasta donde falseas la imagen, ¿no? Al final ya nos dimos cuenta que varias de las fotografías de Robert Capa estaban falseadas, no desde una manipulación en un proceso de impresión o no de esto, pero sí en una manipulación de la escena, ¿no? Exacto, espacial. Yo mejor muevo a este soldado para acá, para que todo me vea a mí un encuadre más dramático, una composición más fuerte. Está como el meme ese, ¿no? Del, que es como un cuchillo, güey, lo amplían la toma y es la patita del güey que iba corriendo, ¿no? Es muy básico. O la, hay una, no me acuerdo cómo se llama la película, pero es este, sale la imagen esta donde los soldados están levantando la bandera norteamericana, que la tuvieron que repetir, o sea, porque el güey lo vio y lo, ah, Simón, vuelvan, como que vuelvanlo a hacer, ¿no? Sí. Eso ya es manipular la realidad, ¿no? De cierta forma, Sí. Aunque suceda en el acto. Exacto. Entonces, todas estas, pues todo esto que ya tenemos cubierto, de cierta forma, es tan preciosista que las nuevas generaciones buscan justamente eso, ¿no? Y yo creo que muchos hemos empezado en la fotografía, obviamente, haciendo retratos. Sí. Y muchos hemos buscado el desnudo, ¿no? La fotografía erótica, pero güey, ¿hasta dónde te va a alcanzar para que sigas? Bueno, igual ganas dinero, ¿no? Haciendo eso, pero también hay una responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad creo que es del crecimiento de que la imagen tiene que empezar a tener contenidos más sustanciales que el hecho de nada más el desnudo. A mí me da mucha risa porque hay una tipa en Facebook que es como que la coordinadora de sesión, no sé si les ha tocado verla, se llama Blanca, no sé qué. No. Yo sé porque varios fotógrafos me dijeron, necesitas una modelo, contacta a esta morra y esta morra consigue modelos. Que la mayoría son de decanes de gasolineras y de agencias, ni siquiera de agencias, ¿no? Porque también siempre hay alguien que se cree modelo, ¿no? Siempre hay alguien que se cree fotógrafo y siempre hay alguien que se cree modelo. Está bien, no pasa nada. Entonces, esta chica tiene como que el mote de que ella coordina sesiones, ¿no? Entonces, su único trabajo es estar en las redes y decir, necesito un fotógrafo para esta chica o necesito una chica para este fotógrafo. Ok. Y los contacta y ya. Ah, el Tinder de los fotógrafos. Entonces, ella. Ándale, justamente. Entonces, lo que ella hace es juntar A con B, hagan su trabajo o lo que tengan que hacer y este, y ya, ya se pone así como que yo soy la coordinadora de las sesiones de fotografía que hay, ¿no? Y te vas a topar en su feed, pues, de que hay fotógrafos estilo estudios como Orión y como este. Híjole, ese me fue el nombre de este güey. Maldita sea, se me fue su nombre, pero que al final dices, hey, chica, date cuenta. O sea, las fotografías no son buenas y este, pues, al final buscan otra cosa, ¿no? Y también muchos fotógrafos abusan de eso, ¿no? Sí. Una vez una publicación así random era de que eres tan incapaz de sostener una relación que mejor te haces fotógrafo para poder ver a una chica en una fotografía erótica, ¿no? Sí, es una mala concepción que pasa, güey, es consecuencia, pero no va ligado precisamente. No, y de repente la fotografía se vuelve eso, ¿no? Sí. Y ahorita está muy de moda y siempre lo ha estado, ¿no? La fotografía erótica, el boudoir, no sé cómo. Ándale, güey, ahorita. Sí, oye, yo quería preguntarle aquí a Isai, precisamente, en algún momento, no me acuerdo si en Caldi, creo que había unas imágenes tuyas, no estoy muy seguro, no me creas mucho, escuché a alguien y me daba risa porque estaban haciéndote garras, güey, de que eras un mal Godfrey at Hellbein, ¿qué? Godfrey at Hellbein, este güey que hace las fotos de Marilyn Manson y de Ramstein y todo este pedo. Qué bueno. Ajá, lo mismo pensé y dije, yo quiero ser un mal con Godfrey at Hellbein. Yo quiero ser un sí, o sea, tener esa fama está chingada, ¿no? Es que bueno que estoy cumpliendo, me voy a esforzar en ser el peor. Sí, era gente ahí que estaba comentando y me acerqué y dije, pues, si yo fuera Isai Daría las veces diría, gracias, qué chingón, creo que lo estoy haciendo bien. Pero en este caso, preguntarte precisamente amplias, más grandes, más universales, ¿no? Precisamente ponían estas personas la referencia de Godfrey at Hellbein que yo creo que hay muchos similares, pero pues Godfrey at Hellbein como muchos cae en que posee el más famoso de esa línea, ¿no? ¿Qué referencias tienes? ¿Qué usas? ¿Son fotógrafos? ¿Son pintores? ¿Son... Sí. ¿Qué? Como que me nutro mucho de lo que me rodea la inmediatez, ¿no? Entonces, o sea, puedo hablar de que tengo influencia de mis amigos y a veces no en referencia directa, ¿no? De que mi amigo fotógrafo me influencia como fotógrafo, ¿no? A lo mejor mi amigo músico está influyendo en mí como fotógrafo, ¿no? O como pintor. Este... Empecé mucho ya hablando exclusivamente de fotografía como que viendo cosas de Man Ray, ¿no? Así, yéndome a lo... a lo viejo y obvio, ¿no? Y... había otro en mis tiempos así más dark que todos que se llamaba Peter Witkin. Todo el mundo hemos abordado... Sí, entonces, este... A Joel. Mi... Mi... Ahorita es un poco ingenuo, ¿no? O sea, todavía le tengo cierto precio. En ese tiempo fue ingenuo, ¿no? Así como que... Ah, güey, es que a huevo. O sea, no son las fotos... Las modelos bonitas en el lugar bonito, sino es absorber esta fealdad y reinterpretarla y plasmarla en la imagen, ¿no? Y luego ya después siguieron este... Jan Saudeck y otra cosa así en esa onda que al principio pues ahí los tenía, ¿no? Como mi... mi cajón de referencias y ya después me topé como... ¿Cómo se llama este fotógrafo oriental? Ren... Hang. ¿Ren Hang? Ren Hang. Acá falleció hace un año o dos, ¿no? En el cual empecé a enterar más cosas, ¿no? Ok. Y estoy hablando de cuando estaba entrando al retrato, por ejemplo. De que, ok, o sea, qué hueva retratar esto tan estático de la pose en la cual uno quiere escribir belleza, ¿no? En las... Quiere leer eso. En las poses canónicas, ¿no? Del arte. Y aparte esos encuadres también así como muy de cajón de ponte aquí, ponte acá, ponte acá. Entonces, por ejemplo, este güey tiene poses en las que a veces el modelo o la modelo suelen parecer incómodos, ¿no? Y aún así se ven preciosos. Otra cosa que me llamó la atención de él, por ejemplo, son su forma de iluminar, que es prácticamente un flachazo. Un flachazo. Cenital. Ok. O sea que... Y que la cámara era... Ajá, o sea... Eso en un fotógrafo de la vieja guardia te va a decir, o sea, no, o sea, ¿por qué tan así, no? Y ves sus fotos y dices, no mames, están chingoncísimas. Este... Híjole, siempre se me van los nombres, o sea, me dices, ¿cuáles son tus referencias? Y recuerdo un chingo de imágenes, pregúntame nombres y es como de, ay, güey, ¿cómo se llama el de esto? Pero a lo que voy es de que se van aumentando y muchas, no caducando, pero se van quedando ahí, ¿no? Este... Por el hecho, pues, de que también mi búsqueda ya ha abandonado muchos procesos, ¿no? Por ejemplo, ya no quiero hacer retrato al menos en mi lenguaje, ¿no? Ok. Pues de hecho que en Chihuahua tuvimos a... En Paz Descanse también, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre, también soy así muy de... Se me dan los nombres, pero porque que muchos años estuvo trabajando, este, auxiliando a Joel Peter Whitkin, este... Y acaba de fallecer hace, no sé si dos años o el año pasado, no tiene mucho que falleció. ¿Pero chihuahuense? De chihuahuense y estuvo trabajando y él era en el estudio la mano derecha de Joel Peter Whitkin, ¿no? Entonces dices, wey, no, es que no me acuerdo cómo se llama, fuck, maldita sea, al rato, ahí, este, déjenoslo. Aquí, vea. Aquí lo voy a poner, aquí así va a salir un banner en donde se va a animar, va a salir, etc. Entonces es un referente también, ¿no? Es un referente justamente de que, que yo sí creo que en la fotografía y lo comentábamos, creo que con Mayra acerca de la gráfica, que estamos más cerca de Estados Unidos que del sur de México, ¿no? Pero a diferencia de otras cosas, yo creo que el sur de México es muy rico en la fotografía en muchos aspectos y ha habido exponentes en el ámbito periodístico que han hecho cosas tremendas, ¿no? Y tenemos una escuela fotográfica, no que no tengamos escuela en otras cosas, ¿no? La pictórica es riquísima, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el mural, el escultórico, todo lo que tiene que ver con artes plásticas, pero fotográficamente hablando también tenemos una escuela muy grande, ¿no? Y tenemos cosas muy valiosas desde los bravos, desde el matrimonio, no nada más hablar de Manuel Álvarez Bravo, sino también hablar de Lola Bravo, que es un trabajo que tiene mucho, mucho poder y que vale mucho la pena verlo, pero que como que lo dejamos rezagado a veces justamente por la figura de quien era Manuel Álvarez Bravo. Exacto. Pero que el trabajo, no mames, y es muy bueno. Entonces, sí creo que como país tenemos bastantes referentes hablando de la fotografía. Pero también, como Ciudad del Norte, también tenemos otros referentes. Tenemos nuestra vieja escuela, que no sé hasta dónde puedan llegar a ser un referente nacional, pero hay fotógrafos que vienen desde lo social y desde lo periodístico e incluso desde lo contestatario, como viene siendo todo el trabajo que realiza David Lauer. Y tenemos otros que son la... Ahora sí que fueron como que la punta de flecha acerca de la fotografía de estudio, como Nacho Guerrero. Sí. Podríamos criticar eso ahorita, fácilmente lo podemos criticar, pero no podemos negar que han sido una punta de lanza acerca de cómo se ha desarrollado la fotografía en Chihuahua. Y cómo se debe de hacer ese rubro. Y cómo no te haces publicidad a huevo también. Exacto. Eres quien eres y haces tu trabajo y lo sigues haciendo y volvemos a lo mismo. Te puede gustar o no te puede gustar. Sí, en ese sentido creo que Nacho es el excelente ejemplo. A mí me tocó una vez estar en el teatro de la ciudad y había un... Fui a algo de danza, ¿no? Entonces estaba Torija tomando fotos. No sé si recuerdan, Torija tiene unas series como que de barridos en los teatros, etcétera, ¿no? Que es lo más valiosito que yo le he visto, para ser sincero. Lo imprime muy padre, lo imprime muy bonito, sí. Ok. Este... Fue una incomodidad tremenda, 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 tremenda tener que estar en el teatro y escuchar... El pitidito del... Cuentas al final como 300 clics. De ahí, ¿cuántas fotos salieron? ¿Quién sabe? Exacto. Ahora, tú nos platicas que no te has metido mucho en el ámbito del rollo, ¿no? No. Hasta dónde es tu proceso en lo digital y me refiero a lo siguiente. Yo empecé con cámara de rollo, porque soy un poco mayor que ustedes. También voy con rollo. Entonces, empecé con cámara de rollo, empecé ahí en Escograff con otro fotógrafo, Carlos Estrada, que no me gusta su trabajo, pero es muy bueno técnicamente hablando en el revelado y todo esto. Se lo sabe bien, cabrón, ¿no? Entonces, tienes tus 36 exposiciones o dos exposiciones o 24 exposiciones y empiezas a discriminar el hecho de lo que tienes enfrente, ¿no? Y dices, ay, güey, ¿será que vale la pena gastarme un disparo en esto o lo dejo ir? En lo que tú pensaste, eso ya se te fue. Ya, mejor lo dejo ir, ¿no? Ya se te fue. Pero ahora lo digital, ¿hasta dónde te permite hacer simulaciones? Atinarle, güey. O sea, ¿hasta dónde se vuelve una simulación el hecho de ser buen fotógrafo? Fíjate que cuando, por ejemplo, documentaba ciertos eventos o tenía que hacer cosas así más controladas, ¿no? Porque el suceso va así y tú, pues, ya tienes que estar listo, ¿no? Ajá. Siempre cuidaba eso, o sea, tener, aunque tuviera una memoria con capacidad de 5 mil fotos, siempre procuraba yo estar pendiente del evento y concentrarme en el suceso que quería fotografiar, ¿no? Entonces, como que es una labor así medio mística de predecir. De leer. Ajá, de leer. Ah, ahorita ya están en esto, enseguida probablemente van a los aplausos ahí. Y, ¿sabes? Entonces, sí, aunque tuviera la oportunidad y esa libertad que se ha dado con la digitalización de poder tomar 500 fotos hasta que cayera esa, más, más, este, estudiado, ¿no? Entonces, me quedé con eso y ahorita que yo puedo controlar mis escenas y las fotos con las que construyo cada escena, pues, para empezar, a veces son, por ejemplo, lugares diferentes, ¿no? Entonces, tengo que hacer que coincidan la luz, el ángulo y demás para que sumen y armonicen. Entonces, pues, desde ahí yo tengo que planear cuántas fotos voy a tomar para que eso suceda, ¿no? Entonces, me quedé con eso de sí cuidar mucho cuántos disparos hago. y creo que es una educación bonita, este, como que estar siempre revisando qué libertades te está dando la tecnología para también no caer en los vicios que te está dando esa tecnología, ¿no? Porque también es muy fácil decir, nada, pues, chinga, güey, pones una lámpara aquí, toma una foto, güey, y ya lo demás lo hago en Photoshop. El proceso, aunque se pueda dar, no te da el resultado tan perfecto como te lo puede dar cuando desde un principio tú ya controlaste eso, ¿no? Sí, es como Hansel Adams, ¿no? Que tiene esta Biblia de los tres tomos desde la toma, desde el revelado y la impresión, ¿no? Y que cada una de estas cosas conlleva a tener cierto control para que al final el resultado pues sea lo que tú estás esperando. Y hace mucho tiempo en alguna parte leí el que si tomas más de cinco minutos editando una fotografía, quiere decir que la fotografía no era tan buena. Eso es dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, a veces no puedes tardar cinco minutos porque estás haciendo toda una construcción de una imagen que requiere más tiempo. Pero si tu imagen nada más fue de un retrato con luz y tardas tanto tiempo en editarla, quiere decir que ya desde el principio tu luz no era buena, tu exposición no era tan buena, tu fotografía no era tan buena que tienes que rescatar lo que puedes mediante el programa de edición, ¿no? Que ahorita ya Isaí nos dirá qué herramientas utiliza y a ustedes les dirá qué herramientas utiliza para Photoshop. 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 Ya, esas son las herramientas. Vamos a un cortecito, volvemos, ya vamos rumbo al cierrecito, así que está muy bonita esta plática. Chaparrito siempre nos ha mentido, nos dijo ahorita que nos quedan 30 segundos. Esos 30 segundos ya pasaron desde hace un minuto y medio. Los pinche amo. Ay, ustedes lo escucharon. Bueno, ya vamos cerrando esto, pero quisiera retomar algo que estuvimos hablando en el corte que se me hace bastante interesante acerca del hecho de estos lenguajes artísticos, fotográficos, contemporáneos, de los fotógrafos chihuahuenses que comienzan y los que ya tampoco no están tan jovencitos en este ramo y viene a colación acerca de gran parte del material que nosotros tenemos en las redes de estos fotógrafos e incluso hacen cursos de esto de la fotografía erótica. Varios lo hemos hecho, varios hemos adentrado en este mundo, etcétera, pero aquí la visión es interesante, ¿no? Hasta dónde esta visión de la fotografía erótica está tan sesgada acerca de que somos nosotros los fotógrafos los que consideramos erótica una imagen o a veces la modelo es la que en cierta visión del erotismo pues es la que coincide la manera como esta imagen se va a manejar, ¿no? Entonces estábamos comentando eso y tenías una opinión bastante interesante acerca de eso. Pues algo que coincides en algo, O sea, siempre empiezas con tu cámara, ¿no? Y empiezas a curiosear alrededor del retrato y luego se te hace fácil, ¿no? Ok, alrededor del desnudo, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos de una escuela medio occidental en la cual no sé por qué tenemos esa relación tan cercana de cámaras y pieles desnudas, o sea, viene así como que desde el cine, desde la literatura. Desde la pintura misma, ¿no? Ajá, o sea, lo tenemos muy, muy implícito. Entonces, ok, se vale que al principio pues tus inquietudes las quieras resolver porque es las primeras herramientas y recursos que tienen, ¿no? Pero de eso a construir tu trabajo y tu lenguaje a partir de cuerpos que no son tuyos luciendo de esa manera en… me refiero al objetivizar e hipersexualizar, ¿no? Exactamente. Entonces digo, a ver, si nosotros como vatos dejamos, ¿no? Y le cortamos ese pedo y dejamos que las morras como morras se hagan cargo, ¿no? De ese erotismo y sensualidad que les atañe, ¿no? Ajá. ¿Cómo quieren ellas ser vistas y cómo quieren verse, ¿no? Entonces, este, podemos quizá darle un vuelco a eso y dar una mirada totalmente distinta y una narrativa totalmente ajena a eso que nos están acostumbrando de repente güeyes que no dejan de salir, o sea, sí vemos fotos técnicamente bien, buenas, técnicamente, pero pues están a un paso súper desdibujado del porno, ¿no? Y ese consumismo, ¿no? Del cuerpo de la mujer. Entonces, creo que, creo que en ese sentido es pertinente detenerse poquito, voltear a ver qué se está haciendo del otro lado y aprender. O sea, aprender un chingo, ¿no? Claro. Y es justamente el hecho de empezar a tener otra visión acerca de esto, ¿no? Ahora, no quiere decir que cualquier fotografía en la cual se exponga una piel desnuda tiene que rayar en lo erótico. Exacto. Y es justamente en donde estamos en una situación que la mayoría del lenguaje fotográfico que tenemos aquí va en eso, o sea, va encaminada a eso, ¿no? Y es lo que vemos. Y es lo que vende aparte, ¿no? Sí, se nota, yo creo que desde el hecho de que el abanico de posibilidades que tiene un cuerpo, ¿no? O sea, para empezar, hay vatos, morras y no binarios y demás, ¿no? Y hay gente gorda, hay gente flaca, hay gente morena, hay gente blanca. No, ¿qué ves? Pura chava, flaquita, blanca y en una estética y en unos cánones muy occidentales y hasta ahí se acabó, ¿no? Entonces, realmente una búsqueda en ese otro lado, ¿no? En lo que hablamos de lo que ya no es erótico, sino es el desnudo, al mismo tiempo está menguando en eso, ¿no? O sea, porque sus exploraciones se siguen yendo en el cono de, bueno, tú no porque tienes lonjas, tú no porque tienes celulitis, tú no porque tienes estrellas. Tú no porque no estás en este cánone. Tú no porque eres vato. O sea, no, no estás resolviendo nada y realmente no estás buscando decir algo, ¿no? Es oportunista. Y nos topamos güeyes en las redes que tienen tanto éxito como Santiago no sé qué y como el artista con H que justamente todo su trabajo radica en agarrar a chicas que están, que tienen ciertas características y ahora lo venimos a replicar también acá, ¿no? Y eso se convierte de repente en la la marabunta de imágenes que podemos tener de los fotógrafos que técnicamente son buenos pero que no terminan de tener un discurso diferente al que nosotros nos podemos encontrar en cualquier parte y fácilmente, ¿no? Es ahí, ¿qué nos ibas a decir? Haciendo un paréntesis sobre eso, creo que es ahí uno de los puntos que nos dan la oportunidad entonces de decir, porque a veces nos vamos a lo simplista, de ser en esta imagen de qué es buen arte y qué es mal arte, ¿no? Entonces, ok, o sea, ¿qué arte me dice algo que no me lo dice? ¿Qué no me lo dice? Ir cambiando, ¿no? Esa forma de leer las obras porque pues sí, puedo estar en el feed de Instagram y veo pues fotos técnicamente bien hechas pero pues recaen en lo mismo, ¿no? No hay una búsqueda explorativa, de exploración sobre la anatomía sino es más para el consumo hipersexualizado y demás. Es más para el consumo. como de atajar poquito eso, hacerlo de lado y enfocarnos poquito en qué sí se puede hacer entonces a partir de eso, ¿no? Claro, hay una tarea titánica que se tiene que enfocar en explorar, en explorar el lenguaje, en explorar las, la herramienta lo hemos comentado a lo largo del programa, este, coincidimos en que es fácil y cualquiera puede aprender a utilizar las herramientas y pues tendríamos que mejor emprender la búsqueda de él qué es lo que se va a retratar, qué es lo que se va a fotografiar, qué es lo que se va a manipular también, ¿no? Y qué vas a ofrecer al espíritu. Y qué vas a ofrecer, ¿no? Que es algo de lo más importante en este momento, ya llega un momento, llega un instante y yo lo he notado de un tiempo para acá en el cual incluso la palabra norteño empieza a perder significado porque se utiliza de una manera muy continua, ¿no? y no tiene que ser eso, ¿no? Simplemente tiene que ser el hecho de qué es lo que nos rodea, ¿no? Y no nada más lo que nos rodea, sino qué podemos construir aparte, porque no se trata nada más de trabajar con lo que tenemos, sino construir cosas que vienen a raíz de nuestras propias inquietudes en la fotografía. Así es. Y en cualquier que otra cosa, en todo. En general. Oye, Isai, recomiéndanos a artistas que tú creas que vale la pena seguir. Híjole. ¿O no? No, Isai Omega. Isai Omega, este, ay, mira, hice una lista porque para mí nombres no tengo memoria, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chihuahua sí puedo hablar, hablar así en inmediato, ¿no? Creo que todos conocemos a Tania Enchondo. Sí. Tu trayectoria se me hace súper sólida, súper significativa, le aprendo así de lejos. La conozco, hemos cotorreado y todo y aún así, o sea, no convivimos tanto y aún así le aprendo mucho, ¿no? De su forma de decir las cosas, ¿no? Le entra lo lúdico y aún así el discurso está espeso, ¿no? Este, así hablando exclusivamente de fotografía, me estoy acordando de Roberto Andrade, este vato súper sencillo y tiene una búsqueda sobre el lenguaje óptico, ¿no? y de cómo captura su entorno se me hace muy bonito y atrás y alrededor de él hay muchos, ¿no? Este, de chavos que tienen, no sé, entre sus 20, 25, haciendo cosas así de fotografía urbana y capturando como nuestro entorno chihuahuense, pero de manera nítida, bonita, ¿no? lo voy a mencionar ahorita, Jorge Scovel, ¿sí se pronuncia así? No sé. Sí, supongo, sí. Él me llamó la atención porque yo soy muy, muy fan de estar checando los catálogos del centro con la imagen, me lo topé y chihuahua, y decía, cabrón, chihuahua, órale, qué chido, y veo que ha logrado cosas, ¿no? Así, no lo conozco yo personalmente, pero me llamó la atención, ¿no? Sus búsquedas también y cómo las resuelven, que describen también mucho del entorno, o sea, tiene un proceso de video sobre la industria maquiladora, entonces, sin caer en las obviedades, como lo de Tania, ¿no? Que también me llamó la atención la manera esa de retomar un nuevo lenguaje a partir de cosas que ya se han hecho, ¿no? Ajá. Este... Híjole, quería hablar, Ya se nos acortó un poco el tiempo, pero quería hablar, por ejemplo, de las dinámicas que podemos tomar alrededor de la fotografía aprovechando las nuevas tecnologías y hay un un Instagram que se llama streetview.portraits que es de de una chica que se llama Jackie Kenny y ella, sin salir de casa, porque ese es su mote, ¿no? Agorafobic traveler, el viajante agorafóbico, ¿qué hace? Se pone en el Street View de Google a navegar y tiene un Instagram curado de imágenes que abstrae de ahí. Ok. Entonces, es algo que a mí me inquieta mucho actualmente, ¿no? Alrededor de la fotografía y sus posibilidades. O sea, que ya no es solo tomar la foto en lo explícito, sino de más allá de los procesos, qué oportunidades te da la tecnología, ¿no? Y cómo las puedes repropiar. Para mí, eso es como hacer un remix, ¿no? El paralelo de la música. O sea, haces algo nuevo a partir de una obra ya hecha y está súper válido y está súper chido. O sea, de hecho, su curaduría está muy bonita. Y, pues, además de artistas, les recomiendo checar los catálogos de las bienales del Centro de la Imagen. Súper chingón. Te da un panorama de qué se está haciendo en México más allá de la fotografía a la que uno está acostumbrado, ¿no? Incluso yo, a mí una sacudida enorme, ¿no? De que, ok, sí puedo hacer Photoshop y sigue haciendo fotografía. Y sí. Y lo puedo seguir metiendo a convocatorias, ¿no? Y vale, y está bien. Y no está mal. Es bonito y está bien. O sea, uno se sataniza a sí mismo de que, güey, pues, es que lo que estoy haciendo no está bien visto, no cabe en ningún lado, ¿no? Luego te das cuenta que en estas convocatorias y en esos catálogos hay gifs, hay animación, hay loops de video, hay fotografía manipulada, hay collage, hay collage, sin ser collage. Entonces, sí les recomiendo asomarse a los catálogos del Centro de la Imagen, que para empezar es una institución establecida. Muy cabrona. Pero, que para mí se me hace una gran escuela donde podemos aprender de lo que está sucediendo en la fotografía. Y de lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido aquí en México, ¿no? Y, pues, también los catálogos que están incluidos de Fotoseptiembre, ¿no? Que también te abre ese panorama de, oye, en México no estamos mal en fotografía, nada más que esto no lo llegas a ver en tus galerías. Que eso nos falta mucho, ¿no? Uy, Eso nos falta mucho. Y luego también está el otro discurso del morbo, en el cual presento estas cosas en determinadas instituciones, y la prensa purista del estado, de la ciudad empieza a censurar, ¿no? Uy, Sí. Que eso también está chido, ¿no? Está chida la censura. La obra no estaba tan chida, la neta. Pero la dinámica de la censura es muy atractiva. Muy, muy atractiva. Quizás estoy deshebrando lo que estás diciendo, Eduardo. Eduardo Gonson, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, es un ejemplo de lo que podemos deshebrar de ahí. El sujeto me cae muy bien, me da ánimo, ¿no? Su obra y su intención. A lo mejor la ejecución y los resultados me parecen cortos, ¿no? Ajá. Tal vez. Pero, eso nos dice que siendo un desierto sigue siendo muy fértil. Sí. Muy fértil. ¿Por qué? Porque puedes acudir con bien poco y funciona. Y funciona. Y qué peor que también desaparece. Estamos acostumbrados a que cuando algo empieza, a remover las aguas, a las dos semanas se extingue por completo, ¿no? Y eso ya estaría el artista de darle su continuidad. De darle su continuidad a las cosas. Pero nos está dando una materia prima muy chida, ¿no? Para hablar, totalmente. Oigan, ya Chaperito nos está cortando. Dice que ya se acabó. ¿Ya se acabó? ¿Cinco? ¿Cuatro? Dieciocho. Ah, dieciocho. Muchas gracias, Ezei. Gracias. Fue un placer. Nos extendimos bastante porque valía la pena. Claro. Gracias a ustedes. Nos vamos. Nos veremos pronto en redes y en otras partes. Me queda medio vino. Ajá, todavía. Relájense un chingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!